Música Porque tan triste es tan lejos de ti, tan desolante es vivir sin tu amor Libra mi alma de esta triste fricción, guarda mi vida detentado Porque hoy mis enemigos se han levantado contra mi Y con trampas en mi camino quieren verte sufrir No desampares mi alma, oh Dios no te olvides de mi Y en noches son mis lágrimas al leer a tu vivir Quiero volver al día que cuando me hablaron de ti Mi corazón aún espera por ti, no me quita tu espíritu santo Recuérdame tu gracia, oh Dios no te olvides de mi Música 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 Porque tan triste es tan lejos de ti, tan desolante es vivir sin tu amor Libra mi alma de esta triste fricción, guarda mi vida detentado Porque hoy mis enemigos se han levantado contra mi Música Y con trampas en mi camino quieren verme sufrir No desampares mi alma, oh Dios no te olvides de mi Si hay noches son mis lágrimas al leer a tu vivir Música Quiero volver al día que cuando me hablaron de ti Mi corazón aún espera por ti, no me quita tu espíritu santo Recuérdame tu gracia, oh Dios no te olvides de mi Música 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 Quiero volver al día aquel cuando me hablaron de ti Mi corazón aún espera por ti, no me quites tu espíritu santo Recuérdame tu gracia, oh Dios no te olvides de mí Gracias por ver el video